Y colores Y con el uno Y con el dos Y hace que adelantarte los hijos Y con el fuego Y hace que cada día Y con el cuatro Y no queda la esperanza Y no queda la esperanza Y no queda la historia Y no queda la historia Y no queda la historia Oe, oe El mundo está bailando Oe, oe El mundo está bailando La vida puede ser tan bella Y a veces tan bella La forma que tú quieres Dentro no la tienes que esconder No, no, no Y con el uno Y con el dos Y hace que en tu manera Y con el dos Y con el tres ¡Oe, oe! ¡El mundo está volando!